Pichillos ¿Te dieron a ti el celular? ¿A quién se lo dieron? ¿O mal a quién se lo dieron? Omar llegó ese, lo entregó Bueno, pensáme lo entregó Bueno, mames Y así es amigos de Canal 80 Como inicia la fiesta grande de Atlixco Los danzantes Van a llevar hasta la iglesia De San Miguel En el Cerro de San Miguel Esta imagen De San Miguel Arcángel Si ustedes de Atlixco Venga al Zócalo Venga al Zócalo Y acompañe este recorrido Lleno de color y algarabía Tiene una música Tiene una cita mañana A partir de las 8 de la mañana En el Cerro de San Miguel Para disfrutar de estas danzas Para disfrutar de estas danzas La iglesia de San Miguel La iglesia que está en la punta del Cerro de San Miguel Y aquí vemos a toda la gente que ya anda disfrutando Que viene acompañando a todos estos danzantes Señoritas Chicos grandes Chicos grandes Todos a disfrutar De esta fiesta La iglesia que está en la punta del Cerro de San Miguel La iglesia que está en la punta del Cerro de San Miguel Y aquí vemos a toda la gente que ya está en la punta del Cerro de San Miguel La iglesia que está en la punta del Cerro de San Miguel ¡Gracias! Se celebra San Miguel Arcángel, la festividad de San Miguel Arcángel aquí en el municipio de Atlixco y mañana se hace la fiesta del Güey Atlixcayotl. Le digo, si usted no es atlixquense, mañana tiene una cita a partir de las 8 de la mañana en el Cerro de San Miguel. Si usted es de Atlixco, ya sabe de qué se trata esta fiesta y hay que vivirla. ¡Gracias! 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 Los Quetzales ¡Gracias! Después de los Quetzales Los Voladores Que hoy traen Caballeros Águila Enseguida de ellos... Los Pecuanes de Acatlán de Osorio Los Pecuanes de Acatlán de Osorio Los Pecuanes de Acatlán de Osorio Los Pecueros Tejos Cuando seібres llevaste bedrí Losittinges de Ac reducción en el Instituto de San Miguel Cruz Los Perrais y hasta aquí hoy solamente hacen este recorrido esta peregrinación a San Miguel Arcángel Bocas de las danzas amigos, con esta toma los dejo la verdad es una fiesta llena de algarabía que no se pueden perder mañana vamos a estar transmitiendo todo el Atlixcayot desde Canal 80 por favor compartan esta transmisión para que más gente la vea compartan y si tienen oportunidad todavía, todavía hay tiempo a partir de las 3 de la tarde en el Zócalo de Atlixcoy va a estar la elección de la Xochipigua de la Xochisíhuatl y las Xochipilmes y mañana vamos a estar transmitiendo todo el Atlixcayot les agradecemos mucho que tengan un excelente día con esta imagen los dejo gracias